¿Cómo estás, compadre? Primero, gracias, gracias, que estamos aquí. Hace mucho tiempo que no convivíamos en cámara y nos queremos, y como ya lo dijiste, hemos vivido muchísimas cosas juntos. ¿Para ti qué significa Miami? Pues bien, ha sido como, se puede decir que mi segunda casa, donde más tiempo he vivido, cuando estábamos juntos en la Ciudad de México. Yo soy de Guadalajara, yo viví hasta los 18, 17 años, en Guadalajara, de ahí me fui a la Ciudad de México, ahí estuvimos juntos y estuve como seis años en la Ciudad de México, y luego me vine acá, y aquí también viví como base, fue Miami otros seis años, y luego me casé, y me regresé a la Ciudad de México, y otra vez me tocó regresar acá, entonces tengo a mi hermano también que viviendo aquí, entonces ha hecho como un núcleo familiar aquí. Entonces, en México no están mis papás, pero aquí se hizo ya un punto de reunión donde están mi hermano, mis papás y todos. ¿Cómo ha sido para ti crecer en tu familia? Pues creo que compartimos también eso, el ser de provincia, que dentro de todos sí se siente, aunque sea de Guadalajara, de la segunda ciudad más importante, sí es provincia. Ya cuando llegué a vivir en la Ciudad de México, y que tengo a mis hijas ahí, y veo y comparo cómo yo me iba caminando a la escuela, o cómo iba a la tiendita, o cómo iba a lo que sea, ya a las ciudades grandes no es tan fácil, por diferentes situaciones de inseguridad o distancias. Para mí, crecer en Guadalajara me dio ese tipo, a lo mejor de ser más ingenuo, provinciano, más arriesgado, otro tipo de vida, de los que vivieron o nacieron en una ciudad más grande. Y pues nada, yo, como dices, mi familia ha sido dentro de todo un poquito conservadora, o cuando yo les dije que quería ser actor, también fue un rollo así como, ¿por qué? ¿o qué es ese mundo? ¿dónde te vas a meter? Entonces fue para mí defenderlo, el que podía ser una buena persona y dedicarme a esto, aparte de todo lo malo que se oye del medio. Quédate con Hola TV.